¡Esto nos gusta! Hola, hola. ¿Y cómo te fue al final en las pruebas? Excelentemente, más o menos. ¿Viste que estamos cerca de la independencia? A ver... Ya es 9 de julio, llegó la mitad del año Con guantes bufanda y gorro la independencia conmemoramos Qué hermosa la independencia amiga de la libertad La alimenta y la sustenta la responsabilidad Una tierra soberana constituye una nación Con derecho de elegir y de tener opinión Una tierra libre que abolió la esclavitud Y todos los privilegios recupera su virtud En 1816 se decidió algo importante Las distintas provincias enviaron representantes Fue en casa de Tucumán que el congreso se reunió Y el acta de independencia fue allí que se firmó Los representantes firmaron la declaración Asumiendo así la emancipación Se declaró la independencia del rey de España y del sucesor Del gobierno extranjero y de su dominación En estos tiempos somos independientes En democracia y podemos votar Aunque hay fronteras dividiendo países La independencia fortalece la unidad Un solo pueblo, una sola nación Un solo pueblo, una sola nación Divide las fronteras Nos une corazón Que lío eso de que primero fuimos libres Y como mil años después independientes Uy, sí, a mí se me mezcla todo Es que ahora para ser argentino o argentina Nacés acá y listo También podés serlo sin nacer acá Bueno, sí, pero en esa época costó mucho ser una nación Veamos otro video para entender un poco más ¿Sabías qué? ¿O no sabés? ¿Cuánto sabías? Si no sabés ¿Cuánto sabés? ¿Entonces qué es? ¿Lo que sabías? ¿Sabías que el 9 de julio Se celebra el Día de la Declaración de la Independencia? ¿Te preguntaste qué es la Independencia? ¿Te preguntaste por qué Si la Revolución fue en 1810 La Independencia se declaró recién en 1816? El 9 de julio de 1816 Se declaró la Independencia Pero ese momento Forma parte de un proceso Que se inició seis años antes Con la Revolución de Mayo Durante el periodo que separa Un acontecimiento del otro Convivieron distintos proyectos políticos Formar una junta de gobierno Que cuidara la soberanía del rey Seguir dependiendo y obedeciendo a España Crear una monarquía independiente Dirigida por Carlota Joaquina Borbón Reina de Portugal y de Brasil Y hermana de Fernando VII Pasar de la tutela de España A la de Gran Bretaña Lograr un modelo federal de igualdad Entre los habitantes de la región Defendido por Artigas Y hasta la idea de Belgrano De construir una monarquía constitucional Gobernada por un rey inca Sin embargo Entre todos esos proyectos Se votó el impulsado por Mariano Moreno Que en su origen Solo tenía el apoyo de una minoría Al ritmo de los movimientos de América Nació la República Argentina Pensada como una nación libre y soberana Nada en la historia ocurre de un momento a otro Los procesos que generaron grandes cambios No son los impulsados por unos pocos héroes Casi inhumanos, siempre hombres ¿Sabías qué lugar tuvieron las mujeres Durante el proceso de la independencia? La colaboración de distintos sectores del pueblo Como mujeres de clase alta Campesinas e indígenas Fue central en la lucha por la libertad Aunque la historia las invisibilizó Durante muchísimo tiempo Empuñaron armas Participaron de discusiones políticas Escribieron en los diarios Dieron albergue Comida Mantuvieron las cosechas Fueron espías Y mensajeras Manteniendo la comunicación De los grupos revolucionarios ¿Sabías que para difundir La declaración de la independencia Se imprimieron folletines En Aymaray, Quechua Lenguas originarias del norte? ¿Pero por qué no al sur? ¿Sabías qué sucedía en esa época En el territorio que habitamos? Que mucho tiempo más tarde Se transformaría en la provincia de Río Negro El pasado no cambia Lo que cambian Son las preguntas que le hacemos Desde el presente Para que las respuestas Nos ayuden a entender El tiempo en el que vivimos ¿Cuánto trabajo tuvieron en el pasado, no? Sí, mucho Mucho debate ¿Y cómo será el futuro? Te invito a ver un video De los chicos y de las chicas De la escuela primaria 15 De Balcheta Luz, cámara, acción Tenemos que apurarnos Sí, está lista ¿A qué año regresamos? Al 2021 Eso nos dará tiempo suficiente Vamos ¿Quiénes son ustedes? Venimos del futuro Nuestra tierra se está muriendo Pero sabemos cómo salvarla Y para eso necesitamos su ayuda Sí, cuenten con nosotras ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos que multipliquen este mensaje Cuiden el agua Es fundamental para la vida Planten árboles Y protejan los animales No generen tantos desechos No generen tantos desechos Reciclen Reutilicen todo lo que puedan Ahorren energía Se nos acaba el tiempo Bueno, hagamos nuestro trabajo Bueno, hagamos nuestro trabajo entonces Todas las personas Sean grandes o pequeñas Debemos asumir la responsabilidad De nuestras acciones Para proteger al planeta Las pequeñas acciones Son las que dan pie A los grandes cambios Para el futuro Lo construimos hoy Nosotros también tenemos mucho trabajo Para cuidar nuestro planeta Y tener un futuro sustentable Sí, totalmente Mirá la propuesta que traen los estudiantes De la escuela especial 14 De Conesa Uy, qué emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!